Vamos a preparar gazpacho andaluz en termomix. Los ingredientes que necesitamos son 1,2 kg de tomates maduros aproximadamente, un pepino, un pimiento italiano, dos dientes de ajo, aceite, vinagre y sal. Con los tomates bien lavados comenzaremos partiéndolos por la mitad y quitándoles la parte del tallo. Los añadimos al vaso de la termomix. Y añadimos también los dientes de ajo pelados. Lo trituraremos un poco para hacer espacio para el resto de ingredientes. A velocidad 5, unos 10 segundos. Hecho esto, continuaremos con el pepino, quitándole la piel. Lo cortamos en rodajitas y añadimos al vaso. Debe de ser un pepino más bien grande, como unos 200 gramos. Añadimos también el pimiento, al que quitaremos la punta y la cabeza. Y quitaremos también las pepitas del centro. Lo troceamos Y lo echamos Añadimos unas 2 cucharaditas de café de sal Y un buen chorro de vinagre, que a nosotros nos gusta el de Módena, pero podemos usar el que queramos. Cerramos Tapamos Y programamos 5 minutos Velocidad 5, 7, 9 Durante este rato es mejor irse de la cocina, ya que la termomix hace un ruido ensordecedor. Una vez listo, abrimos y comprobamos la consistencia. A la que prácticamente no le habrá quedado ningún grumo. Pesamos Y añadimos entre unos 40 y unos 60 gramos de aceite de oliva o virgen extra. Cerramos Y programamos Unos 20 segundos Velocidad 5 Para que se emulsione todo. Hecho esto, ya tenemos listo nuestro gazpacho Que solo deberemos dejar enfriar un par de horas en la nevera antes de servir. Unos 20 segundos Y Y Y Y Y Así Y Y Y Y